¡Hola amigos! En este vídeo veremos diagramas de flujo. Para el ejercicio que vamos a hacer esta vez es calcular la energía potencial que se calcula con la ecuación EP, que es energía potencial igual a la masa por la gravedad por la altura. Recuerden que para hacer correctamente un diagrama de flujo se necesitan tres pasos, el primero es el análisis, el segundo es la construcción y el tercero es la prueba de escritorio, que valida nuestro diagrama de flujo. Bueno, pues comencemos con el análisis de nuestro problema para la resolución con un algoritmo. Para hacer este análisis se necesita saber qué se va a ocupar, qué condiciones vamos a tener dentro de nuestro problema. Como vemos aquí, la energía potencial va a ser igual a la masa, que es un número real, por la gravedad, que va a ser una constante porque la gravedad tiene un valor fijo y la altura, que igual es una variable. Por lo tanto, vamos a necesitar dos números reales. Estos dos números reales van a ser la masa y la altura, por lo tanto, vamos a necesitar dos variables de entrada. Estas variables de entrada m y h es donde se van a guardar estos números reales que van a venir de la masa y la altura. La masa que ingresa el usuario se va a guardar en la variable de entrada m y el número real que represente la altura que nos ingresa el usuario se va a guardar en la variable de entrada h. Por otro lado, tenemos una variable alfanumérica que va a ser ep, ep nos va a guardar la masa por la gravedad por la altura, es decir, nuestro cálculo, el resultado final. Ahora bien, por último tenemos una constante, esta constante va a ser g, que es la gravedad, como es una constante siempre va a tener este valor, la gravedad va a ser igual a 9.81. Ahora, las consideraciones que se tienen que tener para realizar este cálculo de la energía potencial son, primero, con la masa. La masa no puede tener un valor 0 o menor a 0, por lo tanto, m tiene que ser mayor a 0. Recuerden que el 0 se le pone con una rayita para no confundirlo con una O. Y bueno, la altura tiene que ser mayor o igual a 0, porque la altura puede ser 0, pero no puede ser menor a 0, las alturas siempre son positivas, por lo tanto, una de nuestras restricciones es que la altura sea mayor o igual a 0. Y por último, tenemos nuestra fórmula para encontrar la energía potencial, que es igual a masa por la gravedad por la altura. Una vez analizado nuestros valores, variables, constantes y condiciones, procedemos a la construcción de nuestro diagrama de flujo. Recuerden que en todo diagrama de flujo se inicia con un óvalo que dentro tiene la palabra inicio, para indicar que nuestro proceso está por comenzar, así que dibujemos este símbolo. Teniendo nuestro primer paso, que es el círculo con el inicio, continuamos con lo que se necesita. Para calcular la energía potencial necesitamos nuestros dos números reales, que van a ser la masa y la altura, por lo tanto, se lo pedimos al usuario. Recuerden que la construcción de un diagrama de flujo se realiza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, y las conexiones entre los símbolos que nos permiten el flujo del diagrama se hacen con flechas, flechas que apuntan de donde parte hasta donde continúa el diagrama de flujo. Bueno, ya tenemos el inicio de nuestro diagrama de flujo, ¿ahora qué sigue? Bueno, necesitamos pedirle estos dos números reales, por lo cual vamos a ocupar el símbolo documento. Bueno, pues este es el símbolo de documento, que es cualquier escrito que se genera o salga del procedimiento, en este caso vamos a escribir un texto que se le va a presentar al usuario para saber qué hacer. Bueno, pues el usuario que tiene que hacer, nos tiene que dar estos dos números reales, los números reales que van a representar a la masa y a la altura, por lo tanto, podemos hacer un escrito aquí de manera formal o informal, generalmente se hace formal, pero ahorita podemos hacer cualquiera, entonces le vamos a pedir al usuario, entre comillas, dentro de este símbolo, que nos diga que nos dé la masa y la altura, y se escribe así. De este modo, con este mensaje, le va a permitir saber al usuario que tiene que ingresar primero la masa y después la altura. Recuerden que donde terminan nuestras comillas, es lo que se le muestra al usuario. Bueno, teniendo esto, ¿qué continúa? Bueno, pues estos dos números reales que se le ha pedido a nuestro usuario, se van a guardar en las variables de entrada, m y h, por lo tanto necesitamos un símbolo que nos guarde los valores ingresados en estas variables de entrada, y ese símbolo es el siguiente, este símbolo se llama entrada de datos, que como su nombre lo dice, nos va a guardar los datos que se ingresen, primero pedimos la masa, por lo tanto se va a guardar en la variable de entrada m, que es la masa, y después pedimos la altura, para esto separamos con una coma, por lo tanto nuestra altura se va a guardar en la variable de entrada h, y esto nos quiere decir nuestro símbolo de entrada de datos. Ahora, si seguimos nuestro análisis, ¿qué continúa? Bueno, pues continuaría introducir la constante de g igual a 9.81, que es nuestra gravedad, por lo tanto utilizamos el siguiente símbolo, este rectángulo es llamado proceso o actividad, en este caso el proceso o actividad es la ejecución de tareas o procesos que se realizan internamente, en este caso el proceso que se hace internamente es que se le asigna a la g el valor de 9.81, recuerden que este igual tiene dos usos, el de asignación que estamos ocupando ahorita, y el de comparación, por lo tanto es más usual hacer 9.81 una flechita que apunte a la g, que quiere decir que se le asigna a g el valor de 9.81, por lo tanto le ponemos que 9.81 se le va a asignar a la constante g, y así no confundimos entre el igual de asignación con el igual de comparación, que vamos a ocupar en este diagrama de flujo. Bueno, como verán, ya no queda espacio hacia abajo, y recuerden que se escriben los diagramas de flujo de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, por lo tanto usamos un conector, que es el siguiente. Este conector nos indica que dentro de una hoja tenemos que buscar este círculo con un 1 dentro, para saber dónde continúa nuestro diagrama de flujo. Estos conectores siempre comienzan con el número 1, y se siguen 2, 3, 4, etcétera, los que sean necesarios. Como es el primero que vamos a ocupar, ponemos el 1, y colocamos el otro con una flecha hacia abajo que indique el flujo de nuestro diagrama de flujo. Bueno, ya teniendo el conector, ¿qué continúa? Bueno, primero tenemos que asegurarnos que tanto el valor de la masa como de la altura, nos los haya ingresado correctamente para poder aplicar la fórmula de la energía potencial, que es igual a masa por gravedad por altura. La masa como restricción tenemos que debe ser mayor a 0, y la altura por restricción tenemos que ver que sea mayor o igual a 0, por lo tanto aquí aplicamos otro símbolo que nos permite hacer esta comparación. Este símbolo que es un rombo es llamado decisión, que nos permite decidir entre si es o no es. Bueno, pues continuando a nuestro diagrama de flujo, primero vamos a preguntar por la restricción de la masa, que es m. m debe ser forzosamente mayor a 0, y tenemos dos vertientes, si nuestro número es mayor a 0 o si no es mayor a 0. Primero hagamos cuando no es mayor a 0, si nos dice que la masa que ingresó el usuario no es mayor a 0, no nos sirve, por lo tanto tenemos que mandarle un mensaje a través del símbolo documento al usuario para hacerle saber que no hay una masa menor a 0. Y aquí tenemos dos posibilidades, irnos al final de nuestro diagrama y salirte, o darle la oportunidad de que vuelva a ingresar los valores de la masa y la altura, porque pudo que se haya equivocado. Recuerden que hay muchas maneras de resolver un diagrama de flujo, en este caso vamos a decirle que ok, se equivocó, pero le vamos a dar la oportunidad de que vuelva a ingresar los datos, por lo tanto el mensaje quedaría así. Bueno, con esto le imprimimos al usuario lo que está entre comillas, que no hay masa con ese valor, vuelve a ingresarlos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para que vuelva a ingresarlos? Bueno, pues nos tenemos que regresar al diagrama de flujo donde pide la masa y la altura, que es justamente antes de este cuadro, que le pedimos al usuario que dé la masa y la altura. Ahora bien, podemos hacer uso de estos conectores que ya vimos, este conector nos hizo ayuda de continuar el diagrama de flujo en otra parte, por lo tanto si ponemos otra flecha con un conector con el número 2, esto quiere decir que nos llevará el diagrama de flujo a donde esté el conector con el círculo número 2. Bueno, pues aquí podríamos poner un círculo con el número 2 e ingresarlo a esta flecha. Es importante decirles que cuando queremos ir de un lado al otro, no se puede ingresar de este lado a este cuadro, es incorrecto si pusiéramos una flecha que uniera este cuadro con este. Lo correcto sería poner una flecha que saliera de este cuadro a el flujo, el flujo es decir, la línea roja, siempre se tiene que ir a las líneas rojas, no de elemento a elemento, porque de elemento a elemento sólo es un flujo, que es el que tenemos aquí, por lo tanto necesitamos una línea que conecte este con este, y para no hacer todo este embrollo vamos a hacer empleo de los conectores. De este lado ponemos a nuestro conector 2 y del otro lado el otro conector lo ponemos aquí, 2, por lo tanto cuando vean este conector 2 van a buscar dentro de nuestra hoja el conector 2 y lo encontramos aquí, por lo tanto después de aquí se regresa a aquí. Entonces, si la masa va a ser menor a 0, vamos a la decisión que dice no, le decimos al usuario que no hay masa con ese valor y que vuelva a ingresarlos, y nos volvería a llevar aquí, donde nos piden nuevamente, la masa y la altura. Continuamos hasta que ésta sea mayor a 0, si es mayor a 0, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora tenemos que estar seguros que la altura sea mayor o igual a 0, por lo tanto ponemos otro rombo de decisión, pues este cuadro de decisión nos pregunta si H va a ser mayor o igual a 0, si no, procedemos a escribir otro mensaje para que le dé la oportunidad de regresar a ese estado, ahora podemos escribir en el mensaje del documento igual, no hay en este caso altura con ese valor, vuelve a ingresarlos, pero como ya queda poco espacio voy a poner no válido, vuelve a ingresarlos, pero puede ser cualquier otro mensaje, pues el mensaje que se puso es no válido, vuelve a ingresarlos, y todo esto entre las comillas, que es el mensaje que se le da al usuario. Ahora bien, como volvimos a decirle que los ingresará, vamos a regresar este flujo a antes de pedir la masa y la altura, por lo tanto el conector de igual manera va a ser 2, porque queremos que regrese a este lado, este conector no va a regresar aquí, porque como vemos la flecha entra al conector, por lo tanto necesitamos buscar uno donde salga del conector, y esta flecha así sale del conector y ésta sólo entra, por lo tanto se iría a este lado. Ahora bien, si la masa es mayor a 0, y si la altura es mayor o igual a 0, entonces procedemos a hacer la operación para calcular la energía potencial, que es EP igual a M por G por H, ya que tenemos un valor de masa aceptable, un valor de altura válido, y la constante G ya se la asignamos, por lo tanto seguimos a hacer la operación. Con esto quiere decir que la multiplicación de M, que es la masa por G, que es la gravedad por H, se le va a asignar a EP, es decir, esta multiplicación se le asigna a la variable EP, por lo tanto ya tenemos internamente el cálculo de la energía potencial, pero falta enseñársela al usuario, que es la finalidad de este cálculo, por lo tanto vamos a escribir otro documento, pero este documento si va a darle al usuario el resultado del cálculo de la energía potencial, el mensaje quedaría así, entre comillas, la energía potencial es EP igual y cerramos las comillas, por lo tanto se le va a imprimir este mensaje, y como hacemos que el valor de la variable EP se imprima aquí, bueno, pues después de las comillas ponemos una coma, y enseguida, pero como ya no ocupo hacia este lado, lo puse aquí abajo, y enseguida EP, que nos va a imprimir el valor de EP, así es como se terminaría de calcular la energía potencial y mostrársela al usuario, siempre un diagrama de flujo se termina con el óvalo, como en el inicio, pero en este caso se le va a poner fin, quedaría así, y bueno, como ya no cabe aquí, no vamos a hacer el último paso que es la prueba de escritorio, si quieren ver cómo funciona una prueba de escritorio, se los dejo en la caja de información abajo, de otros ejercicios de diagrama de flujo, y la prueba de escritorio de este diagrama de flujo. Bueno, espero les haya gustado mucho este video, si fue así, no olviden suscribirse al canal, que me ayudan muchísimo con eso, y dándole like al video. Muchas gracias por verme amiguitos, nos vemos en el siguiente video. Bye!